Para el 17 años, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque a mí me gusta vender, porque yo no puedo vender dinero. Yo lo voy a hacer por 23 años. Yo lo voy a hacer con los dos. Yo lo voy a hacer con las dos. Yo voy a hacer con las tres familias. Esta es la familia. ¿Has visto? No sé. ¿Qué pasa? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Cómo empezamos? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. Los cinco sentidos. Hay una enfermedad que le da un hueso en la sefalita. El noñeéi no jendui, no jay. Well, no se acercan. Como ahí… Ay, ahora están en sus caracentos. El tiempo era la turco de las motos y los camiones. Cámosla, eran los caballos. El hermano, las familiares, la artigal. Eso era San Pedro, porque San Pedro es la encarnación. para donde nos acercamos. Se está llevando el pay de las mierdas. Yo no quiero sea capaz de oír la planta. Mi hija, yo no le voy a ir a el pavimento. Yo le voy a ir a comprar una planta, yo no voy a ir a recuperar. Si te lo deseo en la escuela, La escuela, la escuela, la escuela, la escuela. La escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. La escuela, la escuela, la escuela. Cuando tocó la oportunidad, me voy a la institución, me voy a la compañía. Entonces, el primer día, ya puedo ir a la escuela, a la escuela, a la escuela. Entonces, con mucho gusto, me voy a la institución. ¿Cómo estás? No, 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 no. La escuela, la escuela. La escuela, la escuela. La escuela, la escuela, la escuela. La escuela, la escuela. La escuela, la escuela. Entonces, yo necesito que nosotros tienes que Nee con los brazos. Por el mundo en Franca nos hablan Veh잔 al revanche a aluminum. Usando happy que las maigas estuvieran en un roll es un territorio. ¿Si es así? ¿cendas香? ¿ earth? Su. y 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 Gracias por ver el video